Ya no me cela ni me hace derrinches, ya no me llama en las noches para platicar Ya no pregunta por mí a los amigos, ya no menciona mi nombre porque lo olvido Solo en mi cama y que falta su almada y que falta su risa y que falta su voz que me diga te amo Ya la perdí y me duele aceptarlo porque la amo y me duele perder su amor Cómo buscarla si nadie la ha visto, cómo llamarla si hasta el teléfono cambio Cómo te olvido si fuiste mi vida, cómo te olvido Cómo te olvido si eres mi aire, cómo te olvido Cómo te olvido sin cada latido, estás presente y me muero por verte Y es que nunca pensé terminar con este amor tan bonito, te necesito Porque te amo, te echo de menos, ay, ay, te extraño Si regresaras, qué lindo fuera, te cuidaría hasta que muera Y si se puede, en otra vida, te seguiría amando igual, como hasta hoy